La Fiscalía analiza solicitar la detención preventiva del sujeto de 73 años que disparó y mató a sus dueños de casa. Según informe del Ministerio Público, el hombre de 73 años que enfrenta proceso penal por asesinato ya tiene antecedentes por hurto, lesiones graves y leves y amenazas. El fiscal Luis Fernando García investiga si el arma que utilizó el hombre de la tercera edad está o no registrada o si fue obtenida en el mercado negro. La experiencia inicial ha sido de colectar el arma y se ha definido justamente la matrícula del arma y en determinado caso también el tipo de arma. La Fiscalía va a valorar todas las circunstancias y elementos del cuaderno de investigación a objeto de emitir una desolución y solicitar la medida cautelar que corresponda dentro del caso. El hombre fue prendido este jueves por la tarde luego de haber disparado contra dos hermanos propietarios de la vivienda de Calquila. Uno murió en el acto y el segundo en un hospital. En las próximas horas será trasladado a celdas judiciales.